Éramos tan jóvenes. Sí, señor. Éramos jóvenes en aquel momento. Sí, bueno, tenía un pelo largo, Blay, mío, en aquel entonces. Así es, y tú no tenías canas, Juan. Exacto. Bueno, Juan, caramba, esta iniciativa de las zonas económicas, ya el presidente Chávez lo intentó en una oportunidad. Incluso había un ministro para esto. Sí, de Fede Cámara. De Fede Cámara, el doctor Natera, Francisco Natera. Era el ministro para el desarrollo de las zonas económicas especiales, de las llamadas sedes, que ahora ya tienen otras características. Me gustaría hablar de eso. Bueno, en ese entonces yo no estaba acá en el país, ¿no? De modo que contarte la... No, me refiero a lo que se trata hoy en día. En todo caso, eso no prosperó y durmió el sueño de Morfeo, ¿no? Y, bueno, ahora se comenzó a hablar con el segundo plan de la patria de zonas económicas especiales. Incluso, fíjate, ya no era sede. Se empezó a hablar de zonas económicas especiales. Y se habló especialmente de tres zonas económicas. Era San Antonio Ureña, Paraguaná y Morón-Portocabello. Las dos primeras ya se crearon. Falta la de Morón-Portocabello. Estuvimos ayudando en su creación. Hemos colaborado en la redacción del decreto. Eso sale por decreto presidencial. Y, bueno, ahí está. En cualquier momento saldrá. Pero han salido otras zonas económicas. Zonas económicas especiales. O sea, olvídate de sede. Ya esa ley no quedó derogada. ¿Cuál es la diferencia entre estas nuevas zonas económicas especiales y esa iniciativa llamada sede, desde el punto de vista legal? Desde el punto de vista legal. O desde el punto de vista de lo concreto. Sí, hay varios elementos. Veamos. Uno es que en aquel entonces las sedes tenían una orientación de desarrollo que comparto, me gustaba mucho, que tenía que ver con el desarrollo endógeno, sustentable. Y el Estado jugaba un papel incluso en el financiamiento. Contaba con un fondo. En este caso, prácticamente es a pulmón limpio. O sea, es con financiamiento del sector privado. El que quiere invertir aquí, bueno, que venga e invierta. Pero nosotros prácticamente no le vamos a ayudar financieramente. O sea, se cuenta más con la iniciativa privada, sea nacional o internacional. Ese es un elemento importante. Creo que hay muchas cosas que permanecen igual. Como por ejemplo, que es el presidente el que decreta la creación de la zona. Que bueno, que son espacios territoriales que tienen un potencial económico importante. Y se requiere financiación o financiamiento de esa inversión para aprovechar todas esas oportunidades. Hay una asociación, mejor dicho, hay una vinculación entre la llamada ley antibloqueo y las zonas económicas especiales. O sea, la creación de condiciones para la inversión. Porque eso, ok, la gente dirá, bueno, ok, yo voy a invertir, no voy a tener apoyo. Pero ¿cuáles son las garantías para la inversión? ¿Por qué invertir en Venezuela y no, qué sé yo, en Dominicana o en Perú? Sí. Mira, en el marco del bloqueo hay cosas que no se podrán decir ni hacer. Fíjate, el tema de las transacciones financieras. Nosotros estamos excluidos del sistema financiero mundial. ¿Cómo operaríamos acá? Bueno, nosotros le estamos apostando a las criptomonedas. Ojo, no es que decimos que hay que decirle chao, adiós a la banca. Sí. No, no, no. Se puede trabajar también con eso. Pero hay un conjunto de operaciones que lo mejor es no hacer visible el nombre de la empresa. No, hay que proteger, hay que proteger a los inversionistas. Por eso le apostamos a las criptomonedas. Ojo, eso no significa que las operaciones de cripto no sean transparentes. Yo creo que no hay, probablemente hay pocas cosas más transparentes que una blockchain, por ejemplo. Ojalá pudiéramos aplicar la blockchain como tecnología para cantidad de cosas, ¿no? Porque, mira, yo creo que evitaría muchas corrupciones, muchas discrecionalidades, a propósito de lo que hablabas anteriormente. Tenemos que hacer una pausa, Juan Arias, viceministro, para las zonas económicas especiales. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. Vamos a profundizar sobre este tema de las transacciones. Y hablar un poco también de la zona franca, o sea, el concepto de zona franca, cómo queda ese concepto. Y los puertos libres, exacto, a propósito de esta...